Música Rubro, mejor banda de sonido, los nominados son Sin Censura, Escuela Educación Especial Nº 501, Mar de Acú Detrás de la Máscara, Tercero D, Escuela Educación Secundaria Nº 12, Santa Teresita La Crisis de Nuestro Ecosistema, Tercero A, Colegio Inmaculada Concepción San Clemente Y el premio a la mejor banda de sonido es para Sin Censura, Escuela Educación Especial Nº 501, Mar de Acú Música Música